El fiscal Bringa se investiga robos y hurtos de teléfonos celulares en los últimos días en el centro, en Nueva Córdoba. Uno de ellos sucedió ayer en la clínica Concagua, le robaron su celular, le hurtaron el celular porque no forzaron nada, al conocido médico el doctor Zavac, allí en calle Rondó. Doctora Scarpino, secretaria del fiscal, ¿quién es este hombre y cuál es la situación de este hombre? Nosotros tenemos aprehendida esta persona que ingresó ayer a la clínica y sustrajo este teléfono. Es una persona de 45 años que está imputada el delito de hurto. Para que la gente lo entienda, ¿cuál es la diferencia entre hurto y robo? En el caso, digamos, del robo, se realiza la sustracción por distintos medios, ya sea violencia física o violencia moral. O sea, este hombre no es uno de esos que andan pistola en mano o golpeando para robar. Este anda pescando. No ha ejercido, en este caso, ni fuerza en las cosas ni violencia en las personas. ¿Tiene antecedentes delictivos? ¿Bevaco a este hombre de 45 años? Tiene antecedentes, al menos, digamos, tal cual surgen de su planilla prontuaria. ¿Por ejemplo, en el último año? En el último año tiene otros antecedentes de hurto, la mayoría de ellos de hurtos de aparatos celulares. ¿Cuántos? Y aproximadamente 6. O sea, en el último año, este señor hurtó por lo menos 6 celulares, la misma modalidad. Aparentemente sí. ¿Un especialista en este hecho? Se dedica al robo de celulares. ¿Tiene antecedentes delictivos de años anteriores? Tiene otros antecedentes, sí. Este señor queda detenido. ¿Qué dice el Código Penal sobre el delito de hurto? En este momento, él va a permanecer detenido a disposición de esta fiscalía. Y el delito de hurto, digamos, tiene una pena mayor de dos años. O sea, es una pena relativamente baja para este delito. Es lo que establece el Código. Y el delito de hurto, digamos, tiene una pena mayor de dos años.